La brisa de la mañana La brisa de la mañana En el cubano bohío La vida también despierta Cuando el gallo siempre alerta Lanza al aire su cantillo En la cocina de guano Y de tronco de palmera Y herve ya en la cafetera El rico y sabroso grano Ole l'olai, ole l'olai El rico y sabroso grano Ole l'olai, ole l'olai El rico y sabroso grano Anda camina guajiro Una pareja guajira Sale cogida del brazo En la fiesta, en su regazo Ella lo besa y suspira En su caballo galán Parte el guajiro ligero Y se pierde en el potrero Cantando un punto cubano Ole l'olai, ole l'olai Cantando un punto cubano Ole l'olai, ole l'olai Cantando un punto cubano Suave, suave Camina guajiro Suave, suave